El censo de población y vivienda es el ejercicio estadístico más importante del país. Con la información que recabamos, vamos a conocer las características de las personas y las viviendas. ¿Para qué sirve el censo? Para evaluar, ejecutar las políticas públicas, para identificar a ciertos grupos poblacionales. Podemos saber con la información que nos da el censo, dónde se requiere, por ejemplo, un hospital, dónde se requieren crear escuelas o dónde se requiere equipamiento de infraestructura de comunicación. En cuanto a la población, captaremos información de edad, sexo, condición de actividad, religión, temas relacionados con la discapacidad, hablantes de lengua indígena, acceso a los servicios de salud respecto a las viviendas. Captaremos información del material de que están hechas las viviendas, el equipamiento de las mismas, si cuenta con televisión, con lavadora, con radio, el acceso a las tecnologías de información y el acceso a los servicios públicos. La ciudadanía puede identificar a las y los entrevistadores que llegarán a cada una de sus viviendas por un uniforme que van a aportar y una credencial de buen tamaño que trae la fotografía y un holograma para garantizar la autenticidad. Con esto queremos garantizar a la ciudadanía que la información que nos proporciona es confidencial y se utiliza únicamente para fines estadísticos. Son preguntas muy sencillas, muy básicas. No pedimos los apellidos de las personas, solamente el nombre de pila para identificar a cada uno de los integrantes de la vivienda. No pedimos copias de identificación del IFE, no sacamos fotografías de la credencial, ni mucho menos les cobramos alguna cuota. Es un censo gratuito y lo que queremos es llegar a todas las viviendas. Hemos sostenido reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de la capital y también con la Policía Estatal. Con ellos hemos tenido una colaboración para asegurar que los entrevistadores que están llegando a su vivienda trabajan con nosotros. Tenemos contratadas a 2.100 personas que estarán participando en este operativo censal. Reiterarle a la ciudadanía que del 2 al 27 de marzo le abran al entrevistador y le digan, pregúntame. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020, Aguas Calientes. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del Inegi, ábrele y dile. Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda. Pregúntame. Pregúntame. Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México. Preguntas del entrevistador del Inegi. Por eso cuando en marzo te encuentras, le debes decir. Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México.